Por tratarse de un tema de salud pública, el ministro Luis Francisco Sucre dijo que apoyarán a la entidad encargada con la recolección de la basura, un problema que se ha salido de control en la ciudad de Panamá. Sí, por supuesto que sí, el problema de la basura es un problema de salud pública. Si no logramos rápidamente controlar este problema, se nos puede convertir en un problema de salud pública. De hecho, hemos estado conversando con algunos representantes de corregimiento, ya hemos estado conversando también con el viceministro de la presidencia, el cual ya ha estado llamando a los representantes de los corregimientos que se están viendo más afectados para ir implementando un plan de emergencia y tratar de resolver este problema que ha estado atendiendo la autoridad de ASEO, ha tenido algunos inconvenientes, pero que también nos hemos metido todos. Yo como ministro de salud lo que hemos hecho es coordinar con presidencia para que este plan de emergencia vaya evolucionando lo más rápido posible y lo vamos a trabajar en equipo, no solamente en minsa, presidencia y la autoridad de ASEO, sino también con los representantes que están muy preocupados por la salud pública de su corregimiento.